El trabajo de LIPLA fundamentalmente es el contralor, es el trabajo por esencia de LIPLA que está previsto en la siguiente 7243. Los operativos de inspección se realizan diariamente y se intensifican durante el fin de semana, a partir del día jueves. Nosotros empezamos el día jueves a las 11 de la noche y en realidad el operativo del fin de semana termina el día lunes a las 7 de la mañana. Tocando los distintos puntos de nuestra provincia porque LIPLA no solo trabaja en lo que es Capital y Gran San Miguel de Tucumán, la ley 7243 es una ley provincial, hay que aplicarla en todo el territorio provincial. Y nosotros por lo menos por fin de semana visitamos, por fin de semana, hablo solamente de entre viernes, sábado y domingo, visitamos más de 300 a 400 locales inspeccionados directamente por el LIPLA. Nosotros realizamos en conjunto con las fuerzas de seguridad, realizamos por lo menos entre dos a tres operativos importantes en distintos puntos de la provincia, tocamos por lo menos tres o cuatro puntos de las provincias vitales, de los cuales recibimos denuncias de los vecinos, lugares que ocasionan problemas a los vecinos, por un lado, por lo que significa la gran concurrencia de jóvenes en esos lugares. Entonces muchas veces hacemos el trabajo de otras reparticiones, pero yo puedo decir realmente, afortunadamente puedo decir, como no es mucho, pueden decirlo de que el LIPLA realmente trabaja todos los fines de semana y no necesita hacer un operativo específicamente en un punto para realizar controles. El LIPLA está presente realmente los 365 días del año. ¡Gracias!